El PRI, gran perdedor en las elecciones del domingo. El partido revolucionario institucional, o lo que queda de él, podrá echar mano de su mejor repertorio de palabrería, de bagogia, verdades a medias y mentiras descaradas. Lo cierto es que el gran perdedor en los comicios del pasado domingo no fue otro que el antes invencible PRI. No es un secreto, por el contrario, ellos mismos presumían al Estado de México como su gran bastión, el único territorio impenetrable, el invencible y cuna de poderosos grupos como el Atlacomulco. Hoy, solo cenizas quedan, pero además, con el resignado enfermo terminal, en el PRI se sentaron a esperar el fin. Ofrecieron una débil última batalla que de antemano se habían perdida y no tuvieron ni las ganas ni la estrategia para hacer frente a una de las peores y más corruptas candidatas que Morena pudo ponerles enfrente. Simplemente se dejaron caer. Luego de 10 años de continuas derrotas, hoy nada queda del partido aplanadora. Deberían tener dignidad, vergüenza e irse a su casa, pero seguramente, como ha ocurrido en Aguascalientes y otros estados, a partir de hoy, en el CEM vivirán de las limonas que les correspondan como prerrogativas y a la espera de negociar una o dos plurinominales. En 1994, una presunta mano solitaria asesinó a Luis Donaldo Colosio. El domingo pasado, los dueños del PRI terminaron de sepultar sus ideales.